¡Hola niños! Hoy vamos a ver Chile en el mapa, la guía número 14 de Historia. Chile se encuentra en América del Sur, ese verde que vemos ahí en la imagen. Chile es largo y angosto, muy similar a un ají. Es por eso que en algunos países al ají se le llama Chile. Los países vecinos de Chile son Perú, como vemos ahí en amarillo, Bolivia en verde, Argentina rosado y al oeste tenemos el Océano Pacífico. Chile al este lo bordea la cordillera de los Andes. Ahora vamos a trabajar. Manito arriba, manito abajo, ¡a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!